Puede ser que ese último beso no muy bien me dejó Puede ser que lo que tú me hiciste esa noche me dolió Decirme adiós no te importó Ahora sé, ahora entiendo que cuando te fuiste gané más Se acabó, ya borré tus mensajes, ya no me dueles más No, no me vuelvas a llamar Y si te miro otra vez, no, será solo para agradecerte Si te fuiste tú y me llegó la suerte Ahora me río, porque contigo todo fue a mi amor Ya estamos arreglándonos para el show Que nervio, que nervio Que nervio, que nervio Que nervio, que nervio Vas a notar que soy diferente Si la niña se volvió independiente Como te explico No me complico No me busques más Estoy muy nerviosa, pero muy emocionada De que por fin llegó el día Y pues nada, a darle con todo Gracias de todo lo que está pasando en este momento Gracias Horacio por acompañarme esta noche tan especial para mí Por estar conmigo Por acompañarme en cada paso que he dado Tu amor por la música, tu talento Es algo buena en esta canción, en este sentido Capaz de conmover a cualquier persona que tenga el privilegio de escucharte Si la niña se volvió independiente Como te explico No me complico No me busques más No te necesito Ahora sé Ahora entiendo que cuando te fuiste Gané más Se acabó Ya borré tus mensajes ¿Cómo? Es un regalo creer Capaz de conmover a cualquier persona que tenga el privilegio de escucharte No hay duda de que tocarás los corazones de muchas personas Y dejarás una huella y borrarte la industria de la música Quiero que recuerdes Que siempre te das la mente condicional No te vas a sentir Y si te miro otra vez No Vas a notar que soy diferente Si la niña se volvió independiente Como te explico No me complico No me busques más No te necesito Ahora sé Ahora entiendo que cuando te fuiste Gané más Se acabó Ya borré tus mensajes Ya no me dueles más No No me vuelvas a llamar